Ya hay una comunicación entre Aura y Pirineos en el municipio de Progreso. En el norte del estado hay un camino estatal que es el remolino que une la carretera que va de Acuña a Zaragoza con la de Acuña a Piedras Negras. Es una transversal que va a unir ambas carreteras. Lunes en el municipio de Viesca entregando la carretera Tejabán-La Rosita, supervisando la carretera Viesca-Parras que este año ya concluye. Y además seguimos avanzando en el libramiento San Buenaventura-Hermanas, en el eje carretero más importante en este momento que estamos construyendo que es la San Pedro Cuatro Ciénagas para poder acercar al norte con el estado. Traemos contemplada ya la carretera Piedras Negras-Laredo en su tramo de primera etapa lo que es la Piedras Negras-Guerrero. Estamos concluyendo la Viesca-Parras, la Musquiz-Ojinaga. Hay una instrucción del gobernador que el año que entra hagamos de San Miguel a Boquillas del Carmen, son aproximadamente como 50 kilómetros. Es otra frontera que Coahuila tiene. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia. Gracias por ver el video.